¿Cómo funcionan los repos? ¿Cómo funcionan los repos? Todo obviamente con la esperanza de que siguieran subiendo, algo que durante un tiempo ocurrió, pero al cabo de un momento dejó de pasar y el precio bajó. Al bajar el precio, los préstamos que tenían como garantía las mismas acciones de la firma se empezaron a reventar porque la empresa ya no tenía efectivo cómo pagarlos. Y la deuda fue tal que al final del día la empresa se quedó sin efectivo y fue declarada ilíquida.